Hola amigos y servidor José Marta, el día de hoy tenemos una puerta en la cual les voy a enseñar más o menos cómo poder arreglarla. En caso de que ustedes puedan, por favor llamen a un profesional para que no vuelvan a salir lastimados. Aquí el señor, en esa parte de ella se le había zapado el cable, que es el que tengo aquí. Este cable se le zapó por algún motivo que todavía no sabemos. Entonces, él pues en su lógica va tratando de arreglar la puerta, hizo unos movimientos, lo cual yo no recomiendo. Si ustedes no saben, no lo hagan y miren cómo ha quedado la puerta. Ahorita, lo que yo voy a tratar es de regresar la puerta, bajarla, porque toda la presión de horas se encuentra en aquel cable en la parte de allá de la esquina. Entonces, con cuidado yo me tengo que ir para aquel lado y empezar a bajar la tensión. Pero no, mejor lo voy a hacer del otro que tengo en la escalera. Entonces, amigos, por favor, no lo hagan ustedes, ¿ok? Mucho cuidado al trabajar con estas cosas, a cómo hacerlo. Ahora, les voy a enseñar. Hay que tener las varillas, ¿ok? Hay que tener esta herramienta especial, que es muy importante para mí. Ahora voy a agitar la tensión, entonces voy a buscar una manera de pasar por aquí, seguro, no cabe. Entonces, me voy por acá abajo. Aquí estoy. Entonces, como yo ya sé cómo hacer esto, recuerden, amigos, muy peligroso si ustedes lo quieren hacer. Yo les recomendaría que mejor llamaran a la mañana para que lo hicieran por ustedes. Entonces, ahorita son aproximadamente las diez, las nueve de la noche en Houston, Texas, tiempo central. Entonces, voy a empezar a bajar la puerta con mucho cuidado. En este carro hay unos garajes. Perdón, unos carros que hay que tener mucho cuidado para no rayarlos, para al último no salir pagando por ello. Entonces, ahí tengo ahorita mi herramienta y voy a empezar a bajar esa parte de allá. Entonces, voy a poner aquí. Uno, para empezar a bajar la tensión. Dos. Tres. Ahí les afana un poco más la presión. Entonces, ahí vamos a aguantar la tensión un rato. Entonces, ahí nosotros ya vamos a quitarle un poco la tensión a la puerta. Ahora lo que voy a hacer es ir a la jalada del otro lado. Vamos a ir por acá. Vamos a tener cuidado porque este es un carro muy, muy caro, muy caro, muy caro, muy caro, muy bien, obvio. Y no lo vamos a rayar y lo vayan a cobrar. No lo vayan. No, 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 no. Vamos a moverle para acá. Vamos a ver qué hacemos aquí. Vamos a ver qué hacemos aquí. Ok, ahí está, vamos a dejarlo, ok, entonces aquí estoy pensando como yo tengo que bajar esa sección en la parte de ella debe bajado pero lo que pasa es que tiene tensión el cable que está allá, entonces ahorita lo que tengo que hacer es darle más tensión lo que voy a hacer va a ser la tensión contraria de que lado y tener mucho cuidado aquí al tratar de bajar pero todo va a estar bien Ok, démenle un segundito, ah, can you hold it here, just hold it out here, very good, and then, very good ok, I'm just holding it right here, so I will, there we go, so I will just hold it right here, so, have it Entonces muchachos, vamos a hacer esto, yo volví a caer, entonces lo que vamos a hacer aquí, es que vamos a matar la tensión aquí, un segundo, para bajar más tensión, ahí 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 10, 8, 10, 9, 10, todo listo no voy a escuchar un poco las secciones hacia arriba para que quede sentada en la parte de abajo esto no es para ninguna persona que se quiera ser inteligente si no sabe hacer este tipo de cosas no lo hagan, ahora lo que me corresponde hacer voy a poner el cable que se zafó en la parte de allá y voy a poner los rollers que van en la parte de allí y voy a regresar la tensión a la puerta y me voy a asegurar de que el problema ya se haya ido no se olviden suscribirse a mi canal y nos vemos en el próximo video hasta luego espero que haya sido de gran utilidad este video si te gustó por favor dame un like, suscríbete a mi canal comparte en tus redes sociales este video y si tienes algún tema o tienes algún problema en específico que te gustaría que yo hiciera un video recuerda dejar el comentario nos vemos en el próximo video hasta la próxima, bendiciones gracias